Deportes, patrocinado por Station Casinos SCN Sports. Descarga la aplicación hoy. El equipo de fútbol americano de la UNLV ha clasificado entre los 25 mejores de Estados Unidos por primera vez en su historia en la encuesta de entrenadores. Esta clasificación viene después de la victoria del equipo sobre Kansas en la ruta la semana pasada. La UNLV también casi llegó a los 25 mejores de la prensa asociada o AP esta semana, recibiendo 54 votos pero no obteniendo suficiente para llegar a los primeros lugares. Los rebeldes volverán a jugar al Allegiant Stadium el 28 de septiembre contra Fresno State.